Hola Sar Divino, bienvenidos al canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Vamos a empezar directamente, no se olviden de suscribirse, es lo único que voy a pedir, y así que, ¡va campana! ¡Oh, qué sonido fuerte que saltó esta vez! Espero que les esté gustando el nuevo panorama que arreglé. Va a durar poco, porque cuando Murci entre acá a tomarse su control, esto me lo va a tirar lejos, pero por el momento lo dejé así, me encantó la idea de cambiar un poco, saben que yo no soy mucho de las rutinas, voy siempre a variar mucho, de repente puedo empezar nuevamente a sacar el tarot de frente, de repente puedo sacarlos el tarot estando en otro lugar del mundo, y les pongo de fondo, así que esperen cualquier cosa de este canal, siempre, siempre va a ser algo muy espontáneo. Ahora sí, energía para mi Sar Divino, por favor, ¿cuál es el mensaje que necesita escuchar a la advertencia? ¡Qué belleza de carta! Me encanta el carro, el darse cuenta. Aquí es una persona que es como que de un día al otro, es como que se te abre el conocimiento y avanzas hacia algo que quieres. ¿Estás avanzando o vas a avanzar? Pues ya comenzaste, porque esto es más bien del pasado remoto. Clarifícame, por favor, la energía. ¡Ah! Mira tú, mira tú, te diste cuenta y empezaste a avanzar despacio. Me dice que no lo hiciste de forma apresurada, o lo vas a hacer en forma despacio, pero que vas a avanzar porque mira las cargas que tienes. Esta carta, como yo les digo, siempre me sale mucho. Quiero que te observes, estás muy cansada, tienes una persona que es como una, no sé, como una piedra en el zapato, ¿sí? Una situación de vida también que te sientes totalmente agobiado o agobiada. Voy a ver si me arreglo el micrófono, chicos. Ahora sí. Has comenzado rápido a salir de una situación con el carro. O puede ser también, aquí también podemos hablar de viajes, de emigración, o sencillamente de un avance en tu vida, de cualquier situación de vida. Pero rápidamente hiciste el retroceso, ¿sí? Avanzaste y te pegaste la tortuga. O sea, por alguna razón que hay algo que te impidió seguir avanzando en forma rápida con el carro. Ya averiguaremos qué es, ¿sí? Clarifícame la lectura, la energía. Y a ver, oh, por Dios, voló, 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 voló. Aquí tenemos. Tenemos una moralidad, es un raíz de espadas y la torre y el rayo. Aquí lo que quiero decirles es que ustedes van a explotar, ¿sí? Ustedes van a tener una decisión, van a cortar con algo que ya no van más, no pueden más con eso. O sea, viene la finalización de algo, llega el fin, llega un fin súbito, ¿sí? Porque es una tormenta, es un rayo, es algo mental que es como que un cambio de mente, ¿sí? Es como que ustedes mentalmente o la conciencia o su forma de pensar cambia, ¿sí? Porque tengo, quiero que vean las dos energías de principio y de final. Son el carro, el darse cuenta y el rayo, ¿sí? Ustedes sí o sí, estas energías hablan de que ustedes van a avanzar. Puede ser que van a irse hacia atrás por el despacio, ¿sí? Es como que van lento, nuevamente se ponen a pensar en la persona, en las responsabilidades o en el amor que quieren dejar o en el trabajo que quieren dejar. Estas cargas que ustedes no quieren más tener en cualquier contexto de tu vida. Pero rápidamente ustedes van a entrar con un rayo de espadas. ¿Qué significa? Que vas a tener mucho cuidado en lo que vas a hacer, ¿sí? Vas a tener mucho cuidado porque habla de la ética, ¿sí? Vas a tener mucho respeto hacia las decisiones que vayas a tomar, pero las vas a tomar. Y a muchos, digamos que esas decisiones que tomes, que va a ser el corte del rayo, a muchos no les va a gustar para nada, ¿sí? Porque no esperan ese cambio de ti, pero el cambio lo vas a hacer. No están acostumbrados a que tú hagas ese tipo de acción, pero lo vas a hacer. O sea, el consejo luego viene, pero rápidamente te digo que es preferible que lo hagas tú y no que lo haga la vida por ti. Clarifícame el amor, para mi ser divino, el matrimonio. Esta situación implica un matrimonio. Aquí son dos cosas. Hablando de las parejas, de la conexión, hay un matrimonio que para ti, matrimonio, digo yo, cuando hay algo serio, ¿sí? Una relación seria con alguien, una relación de convivencia, una relación que te sientes agobiada, es como una carga para ti, no sabes cómo salir de esa situación, tomas conciencia y viene la torre. La torre puede significar dos cosas. Vamos a investigar. Puede significar la terminación de ese matrimonio, de ese acuerdo, ¿sí? Tanto sea con una persona especial, con una conexión en la función romántica, o como estas energías son de tu vida, puede ser en lo laboral. Tienes un contrato laboral con alguien, cuando ese contrato se termina, ya estás muy cansado, cansada de que no te tomen en cuenta, y aquí hay un rompimiento con la torre, ¿sí? Vamos a hablar. Clarifícame el carro, por favor. El carro. Oh, por Dios, nuevamente el carro. Mira. Ustedes saben que Clara del Oriente, cuando repite una energía, es porque hay que tomar mucho en cuenta. Muchos de ustedes se quieren ir lejos, pero lejos, o hacer un viaje, ¿sí? Porque mira cómo estás mirando el mundo, quieres irte a otro lugar, comenzar de cero, pero tienes dos de pentáculo, no, dos de bastos. Es como que tú tienes la idea, pero todavía no lo accionas, ¿sí? Tienes la idea, quieres irte, y es cuando haces el despacio. Aquí tenemos al susodicho, es el rey de copas. Hay una persona que te enamora, que te... Hay una persona que no es mala persona, es un rey de copas, una persona de buenos sentimientos. No sé qué está pasando en esta relación, voy a preguntar, pero sin embargo para ti es una carga. ¿Por qué es una carga? ¿Por qué esta relación puede ser un padre, un jefe o algo, sí? ¿Por qué esta situación con este rey de copas para mi ser divino es una carga? ¿Por qué es una carga? Voy a juntar... ¡Opa! Voy a juntar las cartas porque me salieron muchas. Clarifícame, por favor, ¿por qué ese rey de copas para mi ser divino es una carga? ¿Por qué es una carga? Bueno, para algunos es como... Habla de un 3D espectáculo. Para algunos habla de cargas económicas. Hay una situación de un equipo en que hay uno que da más que el otro, hay uno que avanza más que el otro, hay uno que se preocupa más de la economía que el otro. Clarifícame el 3D de oro, por favor. ¿Por qué es una carga? Carga económica, me vuelven a decir. Clarifícame el 3D de oro, nuevamente, por favor. Por qué esta situación es una carga. Es como que no te... Es como que no te... Bueno, sí. Es lo que escuché de Clara, pero no quise decirlo. Y ahí me lo vuelve a confirmar. 3D de oros, 3D de copas. Acá hay un trío, o sea, está más que claro. Acá hay un triángulo amoroso. Y por eso es para ti una carga. Por santo cielo. Pero yo lo sentí, Clara, pero bueno, no quise. No quise. Pero clarifícame ese triángulo amoroso, por favor. Caballero de palos y 8 de copas. Mira cómo te retiras. Te retiras, da la vuelta a la espalda. Y aquí es cuando empieza el cambio. Y el caballero de bastos, también, si lo ven, está de espalda. El gato va ahí arriba como muy cansado. Hay un nuevo comienzo para ustedes. Si hay un nuevo comienzo, hay una torre que viene a traer una enseñanza. Vas a tomar acción. No te vas a quedar quieto ni quieta, mi ser divino. Vas a trabajar mucho en esa situación, en tu conciencia, en tu entendimiento, en cómo lo vas a hacer. Vas a planificar las cosas. No lo vas a hacer, aunque es un caballero de bastos, que es muy impulsivo. Yo veo que vas a planificar cada palabra que digas, ¿sí? Porque tengo el rey de espadas arriba. Nuevamente la torre, chicos. Así que lamento decirlo que aquí viene un final de algo. Un rompimiento de una situación. Y va a ser eso. Quiero explicarles, para que tenga un avance de este gran carro, para que ustedes avancen en la vida y no retrocedan con esas cargas y con todo eso, es necesario que lleguen las torres, ¿sí? Las torres son los cambios. Que ustedes no quieren dar, la vida lo va a venir y va a ser el cambio por ustedes. O sea, ¿cómo es eso? Es que la vida les proporciona una situación X, que a ustedes no les queda otra alternativa que tomar decisiones. Y la van a tomar con ese rey de bastos. Clarifícame lo que debe aprender mi ser divino de esta situación y de este contexto de energía. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender? A ver, caballero de espadas, mira cómo levantas las espadas y peleas con todos esos bicharracos. Mira la cara de enojado que tienes y dices, se terminó aquí con toda esta situación. Debes aprender a pelear por lo que quieres, ¿sí? Debes aprender a tener fuerza de voluntad para decir lo que quieras. Aquí hay una cuestión de que tú tienes como reprimido la cuestión del hablar, ¿sí? Debes aprender a hablar. Debes aprender a observar y a sacar a la luz lo que sea. Aquí hay cuestiones de redes sociales también. Acá hay cuestiones de que debes eliminar a esos cuervos de tu vida. Madre santa. Debes aprender nuevamente. Ah, este es el caballero de espadas y nuevamente el paje de espadas. Por si tenías alguna duda, acá tienes que pelearla, ¿sí? Tienes que pelearla. Por alguna razón la tienes que pelear. No sé por qué. Creo que quizás sea por tu familia. Porque mira la carta que te salta. Debes pelear por tu familia, por tus sueños, por tu economía. Aquí debes pelearla. Debes pelearla. Yo generalmente siempre digo que debes soltar, pero esta energía no es todo lo opuesto. En esta energía va a haber situaciones que te van a hacer avanzar a luchar por lo que tú quieres. Clarifícame, por favor, un consejo de los ángeles. Si es la familia lo que tú quieres, vas a tener que luchar. Siempre dentro de la ética, de la moralidad, de la conciencia, de las estrategias, del silencio, la fe y la gratitud. Siempre hablando con mucha fe, con mucha gratitud de la experiencia vivida. Fe y gratitud. Un consejo para mí. San Divino, por favor. Voy a preguntar ese torre, porque son dos veces las torres. Dice, yo soy el ángel que desciende para cuidarte, porque estás ante un desafío importante. Gracias, Clara del Oriente. Desafío importante. ¿Por qué no se vienen ahí? Estás ante un desafío importante. Despreocúpate. Los ángeles estamos cerca para resolverlos. Debes actuar con fe y gratitud. Yo te iba a decir eso. Debes tratar de tener fe y gratitud y agradecerse a lo que sea que esté sucediendo. Porque es para que tú tomes una decisión en tu vida. Algunos de ustedes van a dar vuelta a la espalda y se van a retirar. Literal. Y otros van a luchar por eso. Pero, como dijo cuando yo pregunté qué pasaba, qué es lo que tú tenías que aprender. Dijo que tienes que luchar. Algunos de ustedes van a luchar por la reconciliación, por la familia unida, por el trabajo, por la economía, por lo que ustedes quieren avanzar. Van a luchar. Y otros simplemente van a dar vuelta a la espalda y se van a retirar. Tengo las dos opciones, chicos. ¿Por qué? Porque aquí tengo. O sea, aquí están unas personas que se retiran. Es igual a la energía que empezamos. Sí, es lo mismo. Aquí tú avanzas con el carro. Y aquí tú retrocedes con la tortuga. Es exactamente lo mismo que Clara del Oriente nos está devolviendo al final. Para cada caso es diferente, cada historia es diferente y cada situación es un aprendizaje diferente. Namasté.